¿Se retira Don Francisco o lo retiran? Y antes de continuar, me tengo que poner los lentes porque quiero que ustedes vean esto. Gladys Montes dice, ¿y con quién van a reemplazar a Sábado Gigante? O el señor Joel Samuel dice, adiós pues. Peter dice que por fin Dios deje la mentira de excelentes éxitos. Juan Díaz dice, nunca fui partícipe de Sábado Gigante, pero produjo alegría a todos los hispanos. Pepe Torquemada dice, good luck, Mr. Pancho. Y Yesenia Serpico, esto entre mucha gente que ha opinado. Don Francisco, ¿cómo usted va a permitir que esto pase cuando usted es el presidente de Univision? Usted es más que un presentador. Usted está en los corazones de millones de latinos, tanto adultos como jóvenes. Nos identificamos con usted y Javier Lovelaz que nos dice, qué tristeza cerrar el mejor programa. Don Francisco o Don Mario, Dios lo bendiga. Mira, yo entré en Twitter el sábado por la noche y había muchísimos comentarios de personas jóvenes, incluso que están sorprendidas con la noticia. Dice, esto es una tradición, yo crecí con este programa. Aunque no lo vean quizás todos los sábados, pero en la familia, toda la familia la tradición era ver el programa todos los sábados. Sí, te sentaba ahí y disfrutarte de él. Y el chacal de la trompeta. Exacto. La trompeta era un tema distinto allí porque no lo sabía ni el mismísimo Don Francisco. Aparentemente, creo que Don Francisco había dicho que cuando llegara a los 50 años iba a terminar, pero decidió seguir tres años más porque quería ver si podía conquistar a nuevas generaciones. Es que es muy difícil, Carlos, es muy difícil decir, sobre todo cuando estás en la televisión y eres conocido y famoso, es muy difícil decir, bueno, hasta aquí. Como he dicho yo, por ejemplo, es dificilísimo, ¿no? Porque ahí el ego empieza a sufrir. Entonces yo creo, claro, Don Francisco tiene 70 años. Es que se ha mantenido incógnumbre durante 53 años. Sí, es un ícono de la televisión mundial. Exactamente, es un ícono. Y le debe de ser dificilísimo el retirarse y tal. Le están retirando porque, claro... Y yo te voy a decir una cosa, yo prefiero retirarme, como lo voy a hacer además próximamente, de la televisión cuando uno está, pues, bien, antes de que empiece la decrepitud, porque la verdad es que va pasando los años y no nos damos cuenta, pero es así, a que te tengan que retirar, porque yo creo que le están retirando a Don Francisco. Ya la gente ya no ve televisión así tan fácilmente. Están en estos aparatos. Sí, sí, sí. Y la juventud, bueno, hasta los 25 años es muy difícil que vean programas de este tipo. Y aquí en los Estados Unidos se ve mucho lo que es la televisión norteamericana en inglés. Y ellos están atrás de los ratings de los milenios que les dicen que es la juventud. Pero dicen que Don Francisco va a seguir trabajando, lo que no va a estar haciendo su programa, pero va a seguir haciendo programas especiales. Tenemos unas imágenes... Vámonos a ver este reportaje. Del comienzo de esa... Desde Chile. Y en 50 años, ¿sabes cuánta gente ha pasado por el público de Estados Gigantes? Alrededor de un millón y medio de personas, Don Francisco. Bastante. Bueno, varios de ellos tuvieron su minuto de fama y les quiero mostrar las siguientes imágenes. 8.000, 9.000 y 10.000. Es que vamos a sacar una casita de un hogar de Cristo y le habían pedido que pusiéramos como 12.000 de pie y no teníamos nada. No tenía nada, pobrecito. La mamá de ella nos dio una parte de Dios, que nos casamos y... Sin pega. Está sin pega. Pues mire, entonces, aparte de los 10.000, tráigale otros 10.000 más a este caballero. Pues que es la primera semana, ¿me entiendes? Una casa sin televisión. No existe. ¡Un televisor! La verdad es que ha hecho mucho bien este hombre, ha hecho feliz a mucha gente. Ha hecho feliz a mucha gente. De verdad. Pero yo creo que eso era de retirarse. Joaquín Blaya fue el que trajo el programa acá. Sí, Joaquín Blaya. Y entonces, en aquel entonces, Rolando Barral, que en paz descanse, conducía el programa junto con él. Pedro Depol, tantas personas famosas y queridas que han pasado por ahí. Es que cantidad, si ella dice que más de un millón de personas pasaron por los estudios, también muchísimos fueron los famosos que se sentaron ahí. Vamos a ver las opiniones de la calle, que Marino las trae adelante. ¿Crees que a don Francisco lo retiraron o él se retira? No, yo pienso que él se ha retirado porque tantos años trabajando en la televisión y haciendo tan buen trabajo no tienen por qué haberlo retirado. Él se debe haber retirado porque ya está cansado de tantas horas de trabajo. Lo retiran. ¿Por qué crees que sacaron a don Francisco? ¿Por su edad? Por su edad y por mujeriego. Yo creo que lo retiran. Ay, no sé, es que él lleva muchos años, pero a lo mejor no creo que se retire y a lo mejor lo retira. No, de mujeriego no tiene nada. Don Francisco es una persona estupenda. Sí. No, hombre, no. Tuvo un par de mujeres que dice que se había metido con él. Viejo sí, está bienísimo, de acuerdo. Y que le gustaba... Pero él era viejo hace 50 años. Claro, siempre ha sido viejo. Debe ser un capricornio, debe ser una persona de estas que siempre ha sido viejo. Un viejo eterno. De todas formas, es difícil retirarse, yo lo entiendo, pero llega un momento en que, amigos, hay que decir goodbye y ya está. Vámonos. Vámonos, la mejor de la suerte para don Francisco y para todo el equipo. Vámonos a una pausa y regresamos ya con ustedes. Así de. Días latino, el show número uno, ya va a empezar, frente a la tele. Buenos días latino.